Por su parte, Unión Comercio derrotó 2-1 a Sporting Cristal en el Estadio IPD de Moyobamba. Apenas a los 9 minutos cayó el primero de la tarde por intermedio de Hugo Ángeles a favor de los dueños de casa. El empate recién llegó al minuto 39 a través de Christopher que culminó un excelente contragolpe celeste, superando la resistencia del portero Ronald Ruiz. Con el marcador igualado, ambos equipos se fueron al descanso. Para la segunda mitad, el poderoso de Alto Mayo volvió a ponerse adelante gracias a un golazo de larga distancia convertido por Miguel Carranza al minuto 55. Los locales conservarían su ventaja y el marcador no se movería más. El equipo de Walter Aristizábal llegó a los 7 puntos en el clausura, pero aún sigue complicado en la parte baja de la tabla. Por su parte, Sporting Cristal perdió una gran oportunidad para acercarse a los primeros puestos del clausura. Los celestes se quedan con 6 puntos y la próxima fecha jugarán ante César Vallejo en Trujillo.